24 lesionados en Medellín han reportado las autoridades de salud por la quema de pólvora, un incremento del 15% respecto al año anterior. Entre los lesionados van nueve menores de edad. Recordarle a todos los seres humanos aquí en Medellín, hay nueve familias sufriendo porque estos menores tienen lesiones y en algunos de esos casos van a quedar con discapacidad de por vida. En promedio la línea 1, 2 y 3 recibe 46 mil llamadas al día, no solo por información de expendios de venta de pólvora, sino también por riñas. Se sube el número de conflictos y el número de decomisos. Medellín, por ejemplo, ya ha decomisado alrededor de tres toneladas de pólvora, entonces eso nos llena a nosotros de alegría saber que esas tres toneladas no van a ocasionar daño en la ciudad. El año pasado hasta el 7 de enero iban 99 lesionados por pólvora. En Antioquia este año van 43.